Pasadas las 9 y 30 de la noche de este martes, Agdala arribó a Cienfuegos. Una buena nueva que trae esperanzas a este territorio, justo cuando enfrenta la situación epidemiológica más compleja desde que inició la pandemia. Marí de Fernández López, primera secretaria del partido en la provincia, junto a directivos y una representación del colectivo de Encomex Cienfuegos, dieron la bienvenida al envío de la eficaz vacuna cubana, cuyas dosis garantizarán la intervención sanitaria en la cabecera provincial que iniciará este jueves 29 de julio. La vacuna llega del laboratorio AICA, que es el productor que está haciendo toda la parte del proceso productivo y desde ahí se recibió este envío para respaldar la primera dosis, como yo le decía anteriormente, del municipio cabecera de Cienfuegos. Una vez que nosotros terminemos el proceso, lo vamos a entregar a todas las áreas de salud del municipio, o sea, las ocho áreas, que son los policlínicos, se encargarán después de en cada consultorio donde están habilitados para el proceso de vacunación el día 29. Durante toda la noche y madrugada, trabajadores de la empresa comercializadora y distribuidora de Cienfuegos trabajaron sin descanso para que hoy el inmunógeno llegara sin contratiempos a todas las áreas de salud del municipio capital. El grupo que está aquí, son grupos de personal que está bien preparado para esa recepción, le damos el proceso, le revisamos toda la parte de que todo venga correctamente, que no tengan ningún bulbo con ninguna rotura, ningún problema en una etiqueta, con todo, que hasta ahora no ha habido ninguna incidencia, y de esa forma que lo recepcionamos, le damos entrada, le hacemos la factura para cada área y se la entregamos en los carros refrigerados. La carga también trasladó otros insumos y medicamentos necesarios para combatir la COVID-19 en el territorio sureño. Específicamente los test rápidos, algunos otros medicamentos que están en la atención de hospitalaria, y bueno, que rápidamente mañana también serán entregados a toda la provincia, porque estos sí van al alcance de la provincia. La llegada de Agdala es hoy la noticia más esperanzadora para los cienfuegueros. Proteger cada bulbo y asistir disciplinadamente a los 150 vacunatorios previstos son las mejores maneras de agradecer el gesto humano de la patria. Damaris Leiva Feijó, Notisur.